Vamos con Tere, que tiene 74 años y el desgaste del cartílago le impide mover. Se hizo una petición para poder retomar sus actividades. ¿Cuántos chavitos de 18 están viendo cómo no retomar actividades? Esto es una lección de vida. A Teresa le cuesta cada vez más trabajo todo. Me dicen que es el cartílago, pero ya que uso el bastón ya tiene, va a ser dos años. La elasticidad y la agilidad se terminaron debido a la rigidez muscular. Este brazo me duele, bueno, los dos me duelen muchísimo. Pero lo que más le duele, dice, no son los brazos, es no poder apoyar a su hijo Daniel, quien padece un problema psicomotor. No me gustaría seguir siendo un parásito, porque yo siempre he sido una persona activa. Ella quisiera que su bastón fuera una andadera. Porque me ayudaría mucho para poderme desplazar con más seguridad. Por supuesto que su petición fue escuchada por el equipo de a quien corresponda de Azteca Social, ese mismo día. Ya está la andadera que pidió. Siento más seguridad que con él, con el bastón. A través de este programa hay personas que sin conocernos ha llegado la ayuda. Eso nos da la esperanza de que todavía hay personas buenas. Hoy Teresa va despacio, pero siempre, siempre hacia adelante por su familia. No quiere ser un parásito, nunca lo será. Gracias a aparatos ortopédicos, Etsy, muy gentiles. De corazón, mi gracias. Qué ejemplo para aquellos que dicen, ay, ya amaneció. Hay muchas cosas que hacer. Mi gracias a Semovic. Semovic me está avisando que van a revisar junto con RTP para ver si es factible. RTP ya dijo que va y Semovic va a revisar para ver si es factible operar en la ruta que está marcada. Mucha gente lo va a agradecer porque no hay transporte interno.